Amorcito corazón Yo quiero ser, un solo ser, y estar contigo, te quiero ver, en el querer, para soñar, en la dulce sensación de un beso mordelor, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión, por ti, compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso, que se prende en el calor, de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, un solo ser, y estar contigo, te quiero ver, en el querer, para soñar, en la dulce sensación de un beso mordelor, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión, por ti, compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón Amorcito corazón serás mi amor.